Las palabras salen de mi boca con una fluidez solemne y tranquila. Por el contrario, mis pensamientos divagan en la duda. Me cuestiono cerca del poder de la Santa Cruz para lograr mantener a raya a la bestia. ¿Acaso estos pecadores merecen la salvación que los demás no tuvieron? Los rostros afligidos de los congregados se relajan ante el opio de mis palabras. Eso es todo lo que necesitan, el hechizo de una mentira piadosa.